hey mi gente bienvenidos a cuba boom hoy estoy con greta el torre visitando una de las tiendas de mlc acá en cienfuegos precisamente si nos ven transitar por la calle 35 pues seguramente van a saber de qué tienda les hablo pues precisamente estamos en la casa mimbre una de las tiendas más grandes que tiene la provincia de cienfuegos precisamente creo si no me equivoco que completamente de dos pisos es esta tienda aunque puede encontrar otras pero es de manera parcial vamos a visitar varios departamentos en su gran mayoría donde podrán ver los precios actualizados de los que ofrece la esta cadena de tiendas guau dando la promoción sería espectacular pero ahora mi gente vamos acá con una hora de conocer esta tienda que ofrece también productos en las páginas virtuales personas que se han comunicado con nosotros por nuestros canales primarios de greta el torres y odier avila blogs nos han referido que hagamos vídeos de las tiendas donde se puede comprar online y aquí está el vídeo recalgo la moneda de estas tiendas es mlc moneda libremente convertible y para comprar es exclusivamente en canadiense en euros en otras monedas que no es el mlc porque ya como dije anteriormente se hace a través de las páginas virtuales en la descripción del vídeo les estaré mostrando algunos links de estas páginas virtuales como podemos ver la tienda la moneda está bastante completa desde el punto de vista de los productos de los precios pues puedes sumar multiplicar dividir restar el valor de la moneda en correspondencia al producto que vayas a comprar viendo este pelador de naranja y esta juguera recuerdo cuando caminábamos para allá para manayagua y estaban los campos llenos de manaja pero volviendo al asunto para no seguir hablando de eso pues quien dice que el que necesite cambiar la plomería de la casa se puede encontrar con unas llaves de agua con unos precios que para que te cuento y así por así si estás ahora mismo en una construcción a cuba pues créeme que el valor se ha triplicado desde finales del año 2021 hasta inicio del año 2022 hermosa imagen bien aquí quiero enseñarle unos multimuebles algunas personas que estaban acá en la tienda mencionaban que estaban en rebaja pues no quería ver el precio original estando ya en el segundo piso de la tienda donde se puede ver el departamento de vestuarios y con esta hermosa vista de este centro comercial o llamada shopping en cuba pues vemos la ropa de caballero los pantalones tienen unos precios aproximadamente entre unos 20 y unos 32 dólares y si seguimos a la sección de calzado podemos encontrar varias chancletas con decímiles precio a gusto del consumidor pero no mucha variedad para escoger por ende lo que hay hay lo que te gusta te lo llevas y lo que no pues se queda en la tienda que les parece este par de técnicos un valor de 42 y tanto dólares porque indiscutiblemente el mlc es una moneda que se cambia por cualquier otra moneda extranjera excepto el dólar americano wow como les comentaba en la sección de la chancleta sandalia calzado etcétera casualmente puede que te encuentres algún tenis de las llamadas marcas en cuba las cuales no voy a mencionar porque no sé quizás estaría dándole promoción a un producto que no está aquí pero aquí las marcas son un poco atípicas quizás las veas por primera vez si visitas alguna de estas tiendas obviamente hay otras que son reconocidas por años y antaños lo que más me sorprende es que cuando estoy viendo los futuros zapatos para mi futura hija ya sea lo que me tengo que enfrentar con estos precios desorbitantes y 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 pues ya vieron al igual que yo el precio del calzado de niños y niñas llegando a la sección de las damas aquí se pueden observar diferentes vestidos, pantalones, blusas, etcétera quizás Gretel Torre le podría estar dando mejor detalle que yo en esta ocasión no se trata de machismo o feminismo sino es que ella le podría dar una mejor descripción de la ropa y 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 el y el y y i y y también, pero a decirles voy que por experiencia propia no tienen mucha absorción a no ser que te compres por ejemplo esta que estamos viendo aunque el precio es de aproximadamente 500 mlc, bien como dije, para gusto se hicieron los colores, para empotrar la meseta también puedes encontrar diferentes artículos de cohesión o incluso este horno que cuando estás pasando por el aeropuerto, cuando llegas a este amperaje, pueden hasta que te los retiren, porque estás incumpliendo una de las normas aduanales pero aquí lo puedes encontrar en la tienda se lo digo por experiencia propia ¡Suscríbete al canal! 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 pero estuve más de una hora esperando que llegara la conexión. 18.80 es el valor de esta sandalia que podemos estar viendo, al igual que estos calzados para niñas que vemos acá. Este tenía anteriormente un precio de 35 dólares y más, pero ya no es ese precio. ¿Qué les parece la casa a mí, mis queridos amigos? Pues a mí me ha dejado como que abierto, como nunca hemos visto esta tienda gracias a las personas que también nos han visto, nos han seguido, nos han dejado el like, los que se han aburrido y los que se han ido, por supuesto, porque no. A todos ustedes les digo, acompáñanos en un nuevo encuentro porque esto es Cuba. ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!